El monitor de pesas, Víctor Chaus, ha dado un balance del primer semestre para los deportistas de su disciplina en competencias. Según sus declaraciones, los atletas han logrado importantes resultados en eventos nacionales e internacionales, demostrando su alto nivel y preparación. Chaus resaltó el compromiso y dedicación de los deportistas para alcanzar estos logros. Este primer semestre creo que nos dio un balance muy positivo. A principios de año tuvimos el campeonato Centroamericanos Mayores, donde asistió Silvia Daniela Montaño, quedando subcampeona en una categoría que no es la de ella. Ella es una deportista juvenil y ya se está acogiendo con las deportistas mayores de Colombia y de Centroamérica. Entonces creo que es un balance muy positivo. Después tuvimos el campeonato Panamericano Sub-20, donde dos de nuestras deportistas asistieron. Una acogó campeona Panamericana, que fue María Alejandra Perlaza, y la otra acogó subcampeona Panamericana Sub-20, que es Luisa Fernanda Caicedo. Entonces, hablando ya de los deportistas un poquito más avanzados, creo que nos dio un balance muy positivo. Con los niños tuvimos un campeonato de las estrellas realizado por la Liga Vallecocana de Levantamiento de Pesas, donde cuatro de nuestros niños que hacen procesos para juegos departamentales quedaron campeones, mostrando un resultado muy, muy positivo. Y pues que nos permite tener una base para continuar ese trabajo que se viene desarrollando acá en esta disciplina de Levantamiento de Pesas. Lo que más resalto en ellos es que no solo son deportistas y que tienen un nivel muy bueno, sino que también son personas que han ido cambiando su estilo de vida y ya... Si podemos decir que son personas que de una u otra forma le pueden contribuir algo positivo a la sociedad. Entonces creo que lo que resalto es eso, no es solo deportistas, sino también personas que formamos acá en esta disciplina deportiva. Además, el monitor de pesas ha dado a conocer las próximas competencias en las que participarán los deportistas de su disciplina. Según sus declaraciones, se vienen importantes eventos nacionales e internacionales para el segundo semestre del año. Tenemos un campeonato nacional sub-15 e infantil con los niños que hacen procesos para juegos departamentales. Y tenemos el campeonato mundial juvenil, donde tres de nuestras deportistas están clasificadas. Y por último, y creo que es una de las metas más importantes y un objetivo muy muy importante para nosotros, son los juegos nacionales que se van a realizar en Armenia. Entonces nos estamos preparando fuertemente para llegar en las mejores condiciones y poder estar en lo más alto del podio. Creo que son los objetivos que tenemos para este segundo semestre del año 2023. Gracias. Gracias.